Bueno muchachas, ya estamos aquí en la casa de Doña Leona, ella ya nos autorizó a llevarnos el ropero, lo vamos a ir a entregar de una vez para que lo vean que va a estar en uso ahorita. Sí, ahorita lo vamos a llevar con la abuelita Lancha, no sé si ustedes recuerdan ese caso, que uno de los sueños de ella es tener un ropero, dijo verdad Diego, entonces a ella se lo vamos a llevar. Gracias a Doña Leona, que es buen corazón, ella es bien buena gente porque nos regaló Zapotes, verdad, y también donó el ropero, entonces lo vamos a sacar, señor Nancy nos graba o va a cargar. Ahí se ríen, pero ya los quiero más reírse cuando vayan para abajo con el ropero. Entonces ahorita al llegar el ropero es prácticamente a llevar uso. Sí, ahí siga. ¿Esta tipo no es? Sí, bueno. ¿Viste? Con la opción del día lo vamos a quitar las llaves. No se te gana. ¿Quién es Doña Leona? ¿Quién es Doña Leona? Salió el poero, Don Layo. Don Layo le tiene miedo a Doña Leona. Don Layo le tiene miedo a Doña Leona. Ah, lo bueno que vino el barome. Barome, barome. Aquí hay otros dos. Otras dos manos. Allá la limpiamos. Allá la limpiamos cuando se ve más huevo. Está tranquilo. Está bien, está cayendo acá. Estaban todos chinchos. Mentira. Sentí que la ceniza del volcán para acá ya está cayendo. Un chafu no es aguate. Todavía está cayendo ceniza. El carro venía a tomar. No dijo que lo quería lavar. Nítido. Ay Dios santo, si va a estar bien fea la bajada. Está lleno de ropa. Buena idea, José. Le quitamos la puerta o no? Le quitamos la puerta o no? Le quitamos la puerta. Le quitamos la puerta. Bajo un piezo. Jale para allá. Jale para allá. Eso. ¿Qué es el medio? Si lo jalamos para acá. Así está mejor. Es que José. Pila se la jodió. Con tres candados. Y no es la puerta negra. Solo yo. Ay Dios. Ay Dios mío. Pero en la bajada ya me los quiero ver. No hombre. Ya me lo estás hablando. No, no hay que ver. Si, desde que venimos. Todo eso no lo gusta. Diriga ahí al José Don Layo. Ahí vamos. Está bien atrás. Está bien atrás. Está bien atrás. Está bien atrás. No estoy aquí. No hay que ver. No hay que ver. Aquí hay que ver. Ahí está. No hay que ver. Agarran los pies. Esto es lo que se puso a pensar. No sé cómo lo subieron. No sé cómo lo vamos a bajar. Eso lo vamos a bajar. Pero lo vamos a bajar. Vámonos. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Suave como la muerte de mamá. Cuídense, muchachos. Pausa. Cuidado, muchachos. Así es, levántalo ahí. Eso. La unión hace la fuerza. Hace la fuerza la reunión. La reunión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí está el roperito. Están siendo entregados. Ahí está la abuelita. Ahí está cayendo agua. Ya, está picando. Pero eso es como que mordido. Mira el ratón. Un ratón. No, eso es así. No, eso es así. Mira que... Algo está rascando. Algún animal lo está rascando ahí. O sea, es que ya hay allá. ¿Malaya? ¿Cansado o no? Tanto. Ahí vamos. Es que usted es fuerte, man. Me comentó, doña Rosa. Que usted aguanta. Vas a amasar. Ahí está. Es un pedacito del lazo, no, Juan. Ya, sí. Ya, ya llegó. Le tengo que añadir otro pedazo. Consuelo, man. Algo tieso está. Bueno, entonces, ahí esperen al rambo, muchachos. Bueno, muchachos, ya llegamos aquí a la casa de la abuelita Lancha. Solo dijo que le damos tiempo porque se va a cambiar. Tan ancha. Sí, como siempre así de buen humor, ¿verdad? Me dieron la caída ahí. Me dieron la caída ahí. Jajaja. Pero sí. Ahí está ahí, ya está ahí. Ya está, no. Solo que, muchachos, este ropero no sabemos quién lo compró. Porque eso no lo compramos nosotros, pues. Es el que tenía doña Leona. Le queremos comentar que doña Leona dijo que nos lo podíamos llevar. Ya que como ustedes estuvieron viendo los videos, no estaba en uso. Ahí estaba prácticamente abandonado. Abandonado. Aquí estaba mucho, mucho. Solo lleno de polo está. Que Don Laio lo quería lavar ahorita para traerlos limpios. Jajaja. Se ríe. Pero igual el suscriptor va a ver el video, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que por fin ya va a tener un oso. ¡Felga Don Laio! Que venga la abuelita. Yo sé que usted ya tiene ganas de cargar. Hiciendo efecto de la cena que le doña Rosa. Dime tiempo. ¡Dime tiempo! Hoy le damos gracias a Chepe que está detrás de la cámara y al lado por venirnos a ayudar a cargar mucho ¡Muchis! ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está el lado? Está reportando que ya están pidiendo gas Aquí nos hacen en Panang En Panang Ahí viene? ¡Venga! 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 ¡Catrina viene la pelota! ¡Mira que le trajimos! ¡Mira que le trajimos! ¡No un live, sino que el rospero! ¡Sorpresa! ¡Muchas gracias! ¿Vamos a entrar? ¿Hay noticias donde lo vamos a colocar? ¡Está bueno! Bueno, señor Nacho nos ha grabado ¡Bueno! ¡Era una fiesta para los dos! Voy a componer de adiós ¡Voy a mamá! ¡Tírenlo para acá! ¡Tírenlo! ¡Ahí está! ¡Uno al otro lado! ¡Uno al otro lado! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Espérate, espérate, espérate ¡Vamos! Santa Claus es en plena Semana Santa ¡Boleto vamos! Muy bien, jugueto ¡Aquí, vas! ¡Dónde vamos! ¡Buen, reciben! ¡Buen bien! ¡Buen, ven! ¡Buen, ven! ¡Buen, ven! ¡Este aquí, pude el aportón! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Buen, ven! ¡De una vez! ¡No se corre! ¡Den, ven, dentro! ¿Qué le pareció la sorpresa abuelita? Por aquí siempre muchas gracias a Dios que les bendiga. ¿Le gustó la sorpresa? Sí, señor. Está bonito, ¿verdad? ¿No vino ahí? No, no vino. ¿Está ocupada? Sí, está trabajando. Pobrecito. ¿Y ustedes vinieron? Sí. Vamos a meterle las cuñas. ¿Qué es? ¿Puedo meterle la guitarra? ¿Ale está un poco y digo? ¿Qué cuñas no? Ahí hay otra. Muy grande. Muy grande esa, ¿no? Ahí ponla. Muy grande. Muy grande. ¿Cómo grande? ¿No? Ahí atrás. Sí. Muy grande, Chepe. Está muy grande. Está el barco más pequeño. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí estamos, eh. Sebastián Rulli. ¿Qué? Ya. A todo nivel, y aplomo. ¿Qué? Solo vos da algo aplomo, eh. ¿No se ve que trae su plomo y la afuera? Todo vos, si. Nivel y aplomo está este roquero. Nivel y aplomo. Ahí está, eh. Solo, que está un poco empolvado, mamá, porque ya lo tenían abandonado. Es que así es. Ahí está, lo limpia, guarda su ropita. Ajá. Ya sé cómo. Tengo mi cama. No tengo en dónde guardar mi ropa. Ah, cabalito. Le quedó, mira, abuelita. Sí. Le llegó de sorpresa. De sorpresa. No tengo en dónde guardar mi ropita. Yo pensé que era paca que tenía. Le quedó como balde de agua fría. ¿Vas a pagar usted cuánto es? Ya le hay que pagar el... ¿Cuánto? ¿20 me ha hecho, Juan? ¿Va a colaborar también, ese? No, él va a echar su granito de arena también. Sí, muchas gracias. ¡Ah, pero! Un kit que entra ahí para mi cumpleaños de ti. Ya me hacen sorpresa. El 17 de abril. Ah, todavía falta. No. Ya suelen esos días. No, mamá. Todavía estamos en marzo. Marzo. Ya va a terminar. Pero le damos un regalo. Ya. Pero no tenga pena. ¿Le voy a pagar? ¿Cuánto es lo del...? Son 60. 60. Este filó si tiene jateado y ese. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Con el Tacoma hacemos fletes, muchas. Ja, 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 ja. Gracias, Juan. Buena onda. Muchas gracias, Juan. Ustedes también. Siempre te molestamos. Hay cualquier cosa ahí de ahora. Cuídense. Muy bien, muy bien. Son las 24 horas tardía. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No se van a chocar con la pita. Se van a salir a la tarde. Ja, 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 ja. Eso es el tender de la ropa. La abuelita. Muchísimas enviaron estos pita para tender la ropa. Sí. Sí. Porque ha estado lluviendo mucho en la tarde. Sí, en la tarde. Sí. Entonces pensé a Mer le iba a decir a Sarchito que le dijera que en la mañana es bueno porque en la tarde. Ya no se puede trabajar. Ya no. Ya no. Entonces qué hacemos con la abuelita. Fíjese, abuelita que se va con nosotros a comprar. ¿Para dónde? A comprar. Su carnita. Póngase guapa y nos vamos. ¿A dónde? A Chiquitón. Chiquitón. Ajá. Está bueno. Si va al que me den quien me voy a poner. Mamá. La que no es guapa. Póngase guapa pues. Ahí te volvemos mucho. Vivo bien. Bueno, pues la abuelita ya salió y nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos. La llave del carro. Mucha que no tiene. Jajaja. Con control. Jajaja. Hay en el carro. ¿Cómo hace mamá? La llave mamá. Yo voy a traer sí. Vamos, vamos. Abuelita Lancha, ya estamos aquí en el mercado. Solo necesito que usted nos diga qué es lo que usted quiere que le compremos. Mi huevo, mi quintal de maíz y mi radio. Y mis víveras. Y nos está. ¿Para qué quiere usted el quintal de maíz? Dígale a los aquí. Para hacer mis tamales para el 17 de abril. Que el 17 de abril es el cumpleaños de la abuelita. Ella quiere un quintal de maíz. Para hacer. Para hacer tamales, dice. Ajá. Es que voy a hacer culto en la casa. Van a llegar todos los tamales. Bueno, mamá. Entonces le vamos a comprar sus preparativos. Ajá. Y también quiere garbanzos, dice. Sí, tres libres de garbanzos. Vamos a comprar sus garbanzos. Y panela. Solo enséñenos dónde venden aquí al maíz. Por allá. ¿Por allá? Ajá. A ver, yo nunca vengo a comprar. Ah, no? Usted tampoco conoce. ¿De dónde va a comprar usted entonces? Ah, para después vamos a buscar. Porque quiere dinero. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Sí. No hay nadie. No hay nadie. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Estamos en el mercado Y la panel ¿Cuántos, mamita? ¿Cuántos, mamita? ¿No es mucho? No, yo tengo una marqueta en cada libre Ah, bueno, ¿ya la he hecho otras veces? Sí, ya la he hecho como ver el frijol voltear Aunque uno la guarda Aunque uno la guarda unos 15 o 20 días No se desculpe No se desculpe ¿Quiere canel? ¿Cuántas de canel? ¿Cuántas de canel? ¿Cuántas? ¡Suscríbete al canal!